Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niñas nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no me supe decir nada Y vuela, vuela, cuando te doy un beso es mi alma Y no estoy, ya no puedes volar conmigo Aunque me sueño, sea Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Y que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria había aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y ahora porque el amor de su vida se ha casado Y vuelva, vuelva, cuando tú te encuentras en los sueños Y no eres tú Ya no puedes volar conmigo Aunque en mis sueños sea tú Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela Vuela, vuela Vuelva, vuelva Vuelva